Advierte el presidente municipal, Filiberto Martínez Méndez, que continuará la mano firme contra los funcionarios de su administración, que incurran en acciones irresponsables y se les dará de baja como sucedió con los nueve elementos de la sofemata a quienes se les comprobó que consumieron bebidas embriagantes en horario laboral y con vehículos oficiales y que a cuatro más que se les está investigando por los mismos hechos. Martínez Méndez destacó en su rueda de prensa dominical que al momento se han despedido a 43 malos funcionarios y que esta cifra podría elevarse hasta 100, incluyendo a subdirectores y jefes de departamento, puntualizando que a quien falle se le dará de baja, pues el estilo de este gobierno es trabajar y al que no le guste trabajar se le liberará la carga para que no siga sufriendo y pueda buscar otros caminos. Hay subdirectores, hay jefes de departamentos que simplemente ellos se han despedido, no la administración nos ha despedido. ¿Por qué te digo que ellos? Porque de repente en horarios de trabajo están tomando, tenemos pruebas de todo eso y de repente cuando tú les haces efectivo un despido, entonces se victimizan y dicen, oye, ¿por qué me quitas mi trabajo? ¿Por qué le haces eso a mis hijos? ¿Por qué los dejas sin comida y sin vestir? Y yo digo, bueno, ¿por qué tú no te pusiste en esos zapatos de decir, oye, yo soy un padre o una madre responsable y si yo no hago más que mi trabajo, no pasa nada? Y eso es justamente lo que ha ocurrido con estos movimientos que tú has escuchado, que son 43 para ser exactos y que vienen otros 53 para ser exactos. El edil solidariense subrayó que en su administración los servidores públicos son de lunes a domingos, días festivos y hasta cumpleaños y no se pueden dar el lujo de tomar entre semana de manera irresponsable y menos en un horario que está marcado de trabajo. En otro tema, Filiberto Martínez informó que en su encuentro con el presidente de la República, Felipe Calderón, Hinojosa, solicitó más recursos para la seguridad de este destino luego de su visita para inaugurar el Hospital General y los puentes vehiculares.